En este módulo, Ciencias de la Vida, como en el módulo anterior dedicado al control y a la cibernética, exponemos a los alumnos a diferentes sistemas naturales y artificiales con el propósito de que sean capaces de entenderlos y razonarlos desde un punto de vista computacional. Comenzamos el módulo introduciendo los conceptos fundamentales de la teoría de simulación y de modelado, como dos herramientas básicas para representar nuestros sistemas y para reproducir su comportamiento. Además, introducimos el mundo del modelado y simulación de Ciencias de la Vida como un ejercicio para poder modelar y representar sistemas complejos como pueden ser la vida de una mariposa o un banco de peces. En los problemas diarios, lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de representar las realidades que tenemos a nuestro alrededor y lo representamos mediante modelos o mediante objetos. Este proceso de modelar un problema es el primer paso que hay que realizar para abordarlo. El segundo paso va a ser simularlo, va a ser ejecutar ese modelo con el propósito de estudiar cuál va a ser el comportamiento de ese modelo para diferentes situaciones. Además introducimos el concepto de modelar y simular sistemas de Ciencias de la Vida como ejercicio de aplicar las teorías de modelado y simulación en sistemas complejos. Vamos a tratar de modelar y abstraer la vida de una mariposa y reproducir su comportamiento en diferentes contextos. Vamos a ver cómo Scratch, como un lenguaje de programación, nos sirve para representar y modelar sistemas complejos. Destacaremos qué bloques nos permiten modelar los diferentes sistemas. Y por otro lado veremos que Scratch como entorno de programación nos va a servir para simular, para reproducir el comportamiento de dichos sistemas. El proyecto que vamos a desarrollar en este módulo es la mariposa en un invernadero. Consiste en emular el comportamiento de una mariposa que vive en un invernadero que tiene 16 habitaciones interconectadas, donde vamos a emular su comportamiento en funciones básicas como volar, alimentarse, reproducirse y comunicarse. Este proyecto sirve como ejemplo para introducir al alumno en el mundo del modelado y la simulación de sistemas complejos asociados a sistemas naturales.